¡Suscríbete al canal! Así nunca saldré. ¡Una ventana! ¡Ah! ¿Estás bien? Bien. Menos mal que tomé un par de estas antes del baile. Si no, no tendríamos nada que comer. No podemos escapar de aquí con el estómago vacío. Nunca debimos haber venido. ¿Qué? ¡Todo este plan! ¿En qué estaba pensando? Bueno, pensabas que si venías al planeta madre y hablabas con diamante blanco, podrías salvar a todas las gemas de la Tierra. Oh, cierto. Y mira dónde nos trajo eso. Bien. Sabíamos que no sería fácil. Sí, pero no pensé que yo haría desaparecer a cada gema de cristal al mismo tiempo. ¿Y qué dirá papá cuando se entere? Su único hijo en la cárcel a los catorce. ¡Qué vergüenza! No podemos rendirnos. Un paso a la vez. Ya pensaremos en algo. Bien. Entonces, probamos la burbuja y los escudos y esa ventana. ¿Qué más tenemos? Eh... ¡Oye! Mi teléfono. Oh, espera. Sin señal. Igual no hay nadie a quien podamos pedirle ayuda. ¿Cuánto tiempo crees que nos tendrán encerrados aquí? ¿Cien años? ¡Eso es! ¿En serio? ¿Cien años? ¡No! Pedir ayuda. Hay una gema de cristal a la que no han hecho desaparecer y esa es Bismuto. Quizá pueda alcanzarla con mis locos poderes mentales. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Alcanzar la Tierra con tu mente? Seguro será un gran estirón, pero no sabré si no lo intento. ¡Bien! ¿Qué estamos esperando? ¡A la cama, señor! Muy bien. Aquí va el intento. Tú puedes hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cony, lo logré! ¡Estoy en el espacio psíquico de nuevo! ¡Genial! ¿Puedes hablar con la Tierra? ¡Espera! ¿Tengo que encontrarla primero? ¡Bien, Tierra! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Ciudad Playa! ¡Juegos de video! ¡Rosquillas! ¡Papá! ¡Ah! ¡Allá estás! ¿La encontraste? Sí, pero se ve muy lejos. Esto podría tomarme un tiempo. Bueno, estaré aquí. Buena suerte. Esto me va a tomar una vida. Quizás si... ¡Oh! ¡Demasiado rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Más despacio! Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante. ¡Mujer gigante! Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Hasta les gustaría estar unitas. Y si no, no es para siempre. Pero si fuera yo, sí quisiera ser mujer gigante.